En la edificación industrial, la arquitectura tiene mucho que decir todavía. Desde luego la premisa fundamental de este proyecto, como de cualquier otro, es su funcionamiento impecable. Que para nosotros son más que evidentes, son unas premisas, pero además creemos que tiene que aportar un grado de imagen que proyectan las empresas y que hoy en día son más necesarias que nunca. El programa es complejo, toda vez que incluía diversos departamentos con necesidades específicas y diferentes niveles de relación entre ellos. Clientes Atecna, que es una empresa que surgió, una empresa tradicional de custodia de documentos, que luego se especializó en la digitalización y la gestión documental. Entonces, como consecuencia de este crecimiento, fue ocupando sedes y oficinas por toda la comarca. Y llegado el momento, pues surgió la necesidad de aunar todas esas instalaciones en un único edificio. Y es cuando requirieron de nuestros servicios. Planteamos como premisa evitar esa disociación tradicional. De modo que procuramos un tratamiento unitario y homogéneo de todo el volumen que ofreciera una imagen clara, rotunda, de modo que la fachada administrativa pudiera beneficiarse de la importante dimensión de la nave. Hemos pretendido que la estructura fuera muy clara, muy nítida, al margen de que luego se ocupara con densidad intensa. Pero aun y todo se ha evitado elementos que consideramos superfluos en la estructura, en la propia estructura. Partimos de un solar en esquina. Las posibilidades de orientación se decantan inmediatamente como consecuencia de las bondades de la luz norte para iluminar tanto zonas de trabajo administrativo como el almacén. La iluminación de toda esta área se produce por unos lucernarios orientados a norte, con lo cual la luz que capta es una luz homogénea, que no varía la temperatura y conserva la estabilidad ambiental que requiere también el tipo de almacenaje. Por otro lado, el carácter tecnológico que transmite el acero al perfil quebrado de una silueta tan característica empatiza muy bien, se adecua perfectamente a las aspiraciones de una empresa joven, dinámica y agresiva como es Atecna. Al concebir la estructura se pretendió eliminar elementos de arreostramiento que normalmente ensucian un poco la imagen considerando que la propia envolvente fuera la que ejerciera esa función. Lo hemos conseguido y no hemos tenido que recurrir a cruces de San Andrés, etc., que en una estructura metálica como esta suele ser lo más habitual. Por una cuestión evidente de sentido común y de economía de medios, se somete la planimetría del edificio a una rigurosísima trama ortogonal. Esta modulación, por otra parte, se extiende también a los alzados, a las elevaciones, de modo que todo el edificio está absolutamente modulado sobre la base de la altura de mesa convencional. Todo es múltiplo de 75 centímetros aquí. Lo que permite resolver eficazmente todas esas circunstancias es la traslación de las geometrías oblicuas del perfil prototípico de la fábrica, que las llevamos de la sección al alzado y, en este caso, a la planta. Esa misma diagonal llevada a las oficinas nos permite introducir una sección escalonada. Por un lado, enriquece la percepción del espacio e introduce una distorsión en un edificio tradicional, estratificado en pisos. Por otro lado, potencia la transparencia y la sensación de amplitud, la continuidad espacial. Y, por último, disocia las jerarquías. De modo que todo el mundo aquí, desde el jefe supremo al último peón, están ocupando un mismo espacio. Uno de los requisitos principales impuestos por la propiedad era que querían contar con una generosa terraza muy bien orientada. Y eso, en un edificio como este, que da la espalda al sol, requería de una manipulación importante, de una manipulación plástica de volumen importante. La posición de cabecera en el polígono que toma el edificio ha permitido reconocerlo más activamente por toda la gente que transita por aquí. Y, de hecho, es un comentario generalizado de cómo ha mejorado la imagen de lo que era un polígono industrial. Esto no es una cuestión que defendamos solamente nosotros, sino que se percibe hasta tal punto que el cambio de imagen que pretendía la empresa con este proyecto acometer tiene su reflejo en el propio logotipo que reproduce parte de la silueta arquetípica que tiene el proyecto. Gracias por ver el video.